Por ahí diciendo algún jugador de ellos, diciendo que se creían que nos iban a golear y tal, y creo que eso para nosotros fue una motivación. Yo ya había jugado ahí con el Zaragoza B, con el filial, un campo dificilísimo, un campo pequeño, de césped sintético malo, y nosotros somos peores que ellos. Oye, es que vamos a ir allí, hemos competido en campos peores, con equipos que han hecho ese tipo de fútbol, vamos a ir allí, vamos a ir a llevarnos al eliminatorio y a subir a segunda. Era todo lo contrario a nosotros, un equipo de fútbol a priori, con mucho balón largo, mucha pelea, el estadio suyo era un gran hándicap para nosotros. Se dieron ya por ascendidos, con ciertos comentarios del central. Más que por estilo de juego, lo que más miedo nos daba era el césped sintético. Nosotros no estábamos acostumbrados a césped sintético, sabíamos que eso era una ventaja para ellos en su campo. Venimos también con jugadores también ya con mucha experiencia, como Jordi Cejudo, John Noguera, gente que ya había vivido ascensos y partidos importantes, entonces, bueno, estábamos tranquilos, sabiendo que si hacíamos buen trabajo, no lo llevábamos. La Piñuca tenía eso, tenía mucha confianza y tenía una plantilla muy unida. Hacía mucho calor, no sé por qué tenía sensaciones raras, sensaciones de que ellos estaban en su salsa y nosotros no tanto. Que ya había jugado allí algún partido con la selección cántabra y, bueno, ya sabíamos cómo era el campo y la dificultad de él. Un horario atípico para nosotros, mucho calor. También vamos con una masa social increíble. Si hubiese sido en la península, hubiese ido muchísimo más, pero había lo que había y el aforo era el que había y pues entraron los que entraron. Al final era todo, era el ambiente, porque las gradas, todo está muy tejado al campo, el césped, que hay apenas un metro entre la grada, la valla y el final del campo, era como una caja de cerillas. Sí que el ambiente fue difícil, porque todos eran prácticamente de ellos y gradas muy pequeñitas, prácticamente te tocaban con la mano si te acercabas a ellos. Era un partido en el que podían pasar muchas cosas por el, como te he dicho, el tipo de campo, por el tipo de rival. ¿Por qué? Porque el empate nos valía y la victoria nos valía. A ellos solamente les valía ganar. En ese partido salimos en la primera parte un poco más dubitativos de a ver qué pasaba, cómo ellos afrontaban el partido. Ya te digo que sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy disputado. Bueno, a mí se me hizo eterno el partido. Y se nos pone de repente en contra, ¿no? Recuerdo que fue un balón largo por su banda izquierda, que Nhuja en ese momento cayó a esa banda. Y bueno, pues cuando pito el penalti, la verdad que dijimos en el banquillo que iba a ser complicado. Un buen lanzador como era Fuyana, había visto bastantes penaltis, le gustaba aguantar, porque tenía un estilo parecido al de Quique Rivero, por ejemplo, para tirar los penaltis. Tomó carrera, no frenó y yo ya me lancé un poco tarde. Creo que el penalti no fue excesivamente esquinado, pero yo intenté aguantar demasiado y no me dio tiempo a pararlo. Nos quedamos blancos, nos quedamos blancos. Y lo metieron y era como, tenemos que hacer algo. En un momento lo vi perdido todo, si te soy sincero, cuando marcan ellos el gol, por dentro piensas en negativo, porque dices, ahora mismo esto es complicado. Pues ahí lo veo todo bastante negro, con ellos por delante y en su campo y cómo estaba siendo el partido, lo veía bastante negro. Un playoff es diferente, un gol te hace mucho daño y los equipos son muy defensivos, sólidos y que no, es que las cinco goles. Conocía el campo, vi la primera parte y sé lo que sintieron los futbolistas del Racing de Santander. Si te soy sincero, creo que el que se pusieran por delante en el marcador nos favoreció. Y el míster también nos dio esa arenga que nos motivó. Y a raíz de que nos metieran el gol ellos de penalti, nos fuimos al vestuario y nos transmitió mucha tranquilidad. Y a mí lo que me sorprendió es que el equipo en el descanso, todos los mensajes eran positivos. Que estábamos como al principio, que si metíamos el gol, íbamos a ascender. No, que estén tranquilos, que quedan todavía 45 minutos, que echemos el balón al suelo lo máximo posible, que es cómo nos vamos a sentir cómodos, que ellos habían dado un paso atrás y que ya nos permitían iniciar desde atrás. Es que se veía un equipo que competía, que iba todo, hasta el final, hasta lo que nos ve. El día de Son Malferit, sinceramente lo pasé muy mal estando en el banquillo, estaba muy nervioso. El campo no te lo permitía, el bote no era regular. Pocos equipos me hicieron dos goles en un partido a lo largo del año. Y eso nosotros estábamos convencidos, estábamos convencidos que íbamos a sacarlo adelante, sabíamos que iba a ser difícil, que lo fue, pero estábamos convencidos de nuestras posibilidades. Muchos córners, muchas faltas. Y además me acuerdo de hablar antes del partido del gol del ascenso, que yo quería que o no lo metiera nadie, que lo metiera en provee para que nadie fuese demasiado protagonista, o que si lo metía alguien, que no lo metiese alguien que fuese a ser demasiado protagonista. Nosotros sabíamos que ellos solamente llevaban un hombre si íbamos dos a sacar el córner. Entonces lo que yo pretendía era hacer un dos contra uno y meterte lo más rápido posible en el área, porque ahí sabíamos que podíamos ser definitivos. Cejudo y Enzo, los dos que van al balón, no era ni para Aitor. La pusieron atrás. Era para Nico. Y yo la dejo pasar porque veo que Aitor está cerca. Y yo creo que hace el golpeo de subida. Aitor le pegó de primera, así, salió cara. El gol de todos, ¿no? Como dijo aquel. Claro, claro, nos volvemos loco pensando que ya tenemos el ascenso en la mano. Entramos en el campo, todos los que estábamos en el banquillo a celebrarlo. La gente celebrando el gol, porque no lo vi muy bien entrar y bueno, la verdad es que fue una alegría inmensa. Ese bendito córner y esa jugada, ese tiro de Aitor. El gol que recordaré toda la vida de Aitor Buñuel. Él creyó en ese golpeo, en lo que podía suponer y mira, al final ese gol va a quedar para la historia. Lo hicimos muy bien, ¿no? El parar el partido, hacer faltas, perder un poco de tiempo. Y había que dejarlo todo. Yo me considero un jugador que lo dejo todo en el campo. Algunas veces me saldrá, otras veces no. Sí, sí, claro, yo ahí tenía ya que sacar yo mis virtudes y caerme al suelo, provocar una falta, pelearla. Un balón no da por perdido, apretar para que ellos no golpeen fácil. Con Iñaki, que era ganador de juego aéreo, con Óscar, que era ganador de juego aéreo, no veía peligrar el partido en ningún momento. Confiaba también en Iván, que todo lo que fuera por arriba, Iván es un portero que va muy bien en el juego aéreo. O sea que Enzo, pues, le preparamos para que en ese partido diera su mejor versión. Ricci, te puedo decir que jugó lesionado. Ricci no estaba para jugar, pero sabía que en ciertos momentos a lo mejor podíamos necesitarlo. En una acción que caía al suelo para perder un poco de tiempo, se me echó todo el mundo encima, me tiraban agua, botellas, bueno, fue tremendo. Y Dani Segovia, cuando le saqué, pasamos a jugar 4-4-2 con Dani Segovia y Barral arriba, porque en vez de atajar el problema de su juego directo defendiéndonos en nuestro área, lo que quería era que no pudieran golpear. Claro, yo estaba ahí cerca de Fejudo cuando le expulsan. El árbitro estaba deseando ya pitar el final también, bueno, la expulsión también para ayudar un poco a ellos. Y nada, la idea era que acabara de la mejor forma. Estábamos todos juntitos, el balón ya no existía. Pero luego los últimos cinco minutos empezaron a bombardear con balones aéreos, balones al área y sí que tienes ese gusanillo en el cuerpo. Me acuerdo una última hora que se le quedó allí a Canario, que la pegó de volea así por encima del larguero, pero creo que el equipo lo defendió bien. Iñaki por arriba era un animal, Óscar iba bien, Yulen tenía buen juego aéreo. No pasaban los minutos y bueno, fue algo precioso. El sueño cumplido, el objetivo cumplido. Una felicidad y una alegría inmensa. El éxtasis, la alegría. Y ya se vuelve todo el mundo loco allí. Ya se entraron todo el mundo al campo, ya todo el mundo a celebrarlo y bueno, un sueño cumplido, ¿no? Porque un ascenso no es fácil de hoy en día. Disfrutar la emoción, pero sobre todo lo más importante es compartir esa visión con más gente. No es fácil tener a 400, 500 personas aquí compartiendo esa visión contigo. Eso te desborde. Pues sí, la verdad que de las cosas más bonitas que he vivido en el fútbol. Tener el privilegio de haber jugado en este equipo y bueno, que al final todos los que hemos jugado ahí somos parte de la historia del Racing y bueno, muy agradecido y algo que nunca olvidarás. Todas las cosas buenas que me han pasado en el Racing creo que son las mejores que me han pasado en mi carrera. También porque para mí el Racing es lo máximo. Algo que sueñas desde chiquitito y que se había hecho realidad y no podía ser más feliz. No podía ser más feliz. Al final cada uno expresa sus emociones como la siente. Yo no sabía quién abrazaba, abrazaba a todo el mundo y la verdad que es algo que... Estas son las cosas que te llevas del fútbol. Esos momentos vividos, los amigos que haces. Y luego fue mi motivo, ¿no? Tenía allí a mis padres. ¡Grandes, grandes! Me olvido de todo y voy a abrazarles y la verdad que es un momento que os voy a recordar todo el mundo. La verdad que el equipo era una piña, ¿no? Un grupo muy bueno con Iván Crespo, Jordi Figuera, John Ander, Sergio. Los ascensos siempre se recuerdan y se recuerdan a toda la vida. Así que lo llevaré siempre en la mente. No, eso es una sensación que te llevas. Es la sensación del fútbol. Del trabajo bien hecho, de todo el año, de ese esfuerzo de cumplir un sueño. Es decir, es que llevo muchos años intentando esto. Fue una alegría tremenda. Me acuerdo de abrazarme con Quique Rivero y que es un chico más frío, que igual le cuesta más mostrar sus sentimientos, pero en ese momento empezó a llorar. Esto es increíble. Yo creo que ya lo merecíamos después de tantos años de sufrimiento y toda esta gente aquí animándo después de todo lo que hemos sufrido. Esto es increíble. Mi ilusión y mi deseo era poder jugar con el Raffin en segunda. Tengo un sentimiento de pertenencia hacia el Raffin. Para mí va a estar marcado siempre en mi carrera al haber entrenado al Raffin. Si parece que hemos ganado la Europa League, creo que es algo que no voy a vivir nunca más. El Raffin estaba de ascender y estuvimos. ¡A segunda! ¡A segunda! ¡A segunda! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Estamos dando un Raffin del Raffin Sandler, se lo estuvo contando, ¿sabes? O sea que... Para que veas, el propio Franz Pickenbauer, ¿eh?